El equipo de moda Inter-Miami aspira a ser el más popular de la MLS, Major League Soccer, Premier League de fútbol de los Estados Unidos, con la llegada de Lionel Messi, Sergio Busquets y Gerardo Martino. Inter-Miami por otro lado también se ha convertido en el hazmerreír de la liga, con siete derrotas seguidas, luego de caer 4-1 ante el Philadelphia Union. Pero, además de disputar partidos, utilizaron las redes sociales para desear feliz cumpleaños a su nueva estrella, Messi. Un saludo que no ha pasado desapercibido para los usuarios, pues parece dejar entrever el número que lucirá el jugador argentino en su nuevo equipo, algo que no se ha hecho oficial. Inter-Miami publicó una imagen de una pared de ladrillos negros con las palabras, feliz cumplio, garabateadas en texto rosa estilo graffiti, aunque falta la primera, e, la letra, m, está en la fuente utilizada en el escudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!